Shoddy me salió pico, nena de esa dama que el sol ta que quema Shoddy me salió pico, el esper le puse duro y la mate en la raya Nena de esa dama que el sol ta que quema Si tu traje cañi vamos pa la playa Anoche Shoddy me salió pico, el esper le puse duro y la mate en la raya Nena de esa dama que el sol ta que quema Nena de esa gama que el sol está que quema Sol y arena, toma mis bien buenas Whisky con cojones, la música que suena Sabía parir a piscina con la hija en la vecina Bebiendo por el corillo y enmoqueando en tu esquina Un compote en mi cocina y mucho gaso Y me salió pico, el espele puse duro y la mata en la raya Nena de esa gama que el sol está que quema Hoy tú estás de baño y vamos para la playa Nena de esa gama que el sol está que quema Nena de esa gama que el sol está que quema Hoy me corre sol y arena, toma mis bien buenas Whisky con cojones, la música que suena Sabía parir a piscina con la hija en la vecina Bebiendo por el corillo y enmoqueando en tu esquina Un compote en mi cocina y mucho gaso Nena de esa gama que el sol está que quema Y me salió pico, el espele puse duro y la mata en la raya Nena de esa gama que el sol está que quema Hoy me corre sol y arena, toma mis bien buenas Whisky con cojones, la música que suena Sabía parir a piscina con la hija en la vecina Bebiendo por el corillo y enmoqueando en tu esquina Un compote en mi cocina y mucha gasolina Volumen para la bocina y corre, vamos de encima Yo fui Margarito, que llamé la policía Que Paolo Monsalmente